En memoria de Elliot Manuel Andrade López En paz descanse Buenas, buenas, soy el cuero Desde las estrellas voy a relatar Fui un cabrón, nunca de nadie me dejé Pero tampoco a la raza humillé, valore Cuando tuve vida bien la disfruté Por te alegre una sonrisa en el desmadre Y aunque abajo tuve dos, tres enemigos La mayoría en la lista fueron amigos Así fue Muy sencillo, jamás presumí de nada Lo que me proponía siempre lo lograba Lo que no logré es quedarme en esta vida La viví muy recio, sin tope y medida Ya me fui Mis carnales, Pedro, Pablo y Unel Juntos íbamos a aventarnos un jale Carretera maldita nos traicionó Un remolque al explorer le ganó En esa pinche bajada Salí disparado yo Un saludo muy especial Para la familia Andrade López Y es Jesús Villagón Y es Jesús Villagón Y nada Veinte años Veinte años tuve y con esos me fui Con ganas de pistearme una michelada Padre mío, gracias por todos sus consejos Madrecita en el cajón Deje un recuerdo para usted Los minutos en mi reloj terminaron No me dio tiempo pa' la fiesta del rancho Les voy a encargar amigos, no me lloren Luchen a diario por lo que se proponen Ya no pude Fui un herrero de allá de Jesús del monte Ahí mismo yo quiero que me sepulten Carretera maldita nos traicionó Un remolque al explorer le ganó En esa pinche bajada Y Nocho se despidió Y desde el cielo Con amor para ti mi flaquita Jessy